El 6 de julio, con la reforma impulsada por el Presidente de la República y apoyada por todos los partidos políticos, millones de ciudadanos participaron en unas elecciones transparentes y equitativas. La nueva composición política, resultado de las elecciones, dará lugar a una nueva ética de corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas. Tercer informe de gobierno. La nueva composición política, resultado de las elecciones, dará lugar a una nueva ética de corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas.